No nos dejemos desanimar, nunca. Desánimo para nosotros es una palabra blasfema. Cualquiera que sea las circunstancias por las cuales pasemos, nosotros no podremos jamás desanimar. Aunque sea la situación más terrible en que uno se crea solo, solo, solito y con nadie más en la paz de la Tierra, yo he restado solo, nadie más. Nosotros todos se fueron al cielo y yo me quedé solito. En esta hora yo debo coger mi guitarra. Y entonar, entonar el Magnificat, pero no el Magnificat Gregoriano que es muy poca. El Magnificat Sevillano. Magnificat, ánima mea domino. 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 y 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